¡Suscríbete! 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 A ver, vamos a poner... Así... Yo vi que ahí se ve mucho mejor Y en mi cuarto... A ver, en mi cuarto se miraría bien, mas... A ver, perfecto... Así, así, así... Perfecto, ok... Así, como les digo, o sea, en la casa, pues, en parecer, pues, sí es un poco simétrica Ya que las bases la hicimos un poco simétricas, así que pues nada, o sea, yo pienso que quedaría bien Ahora lo que falta es conseguir un poco de... y básicamente un poco de madera y puedes hacer la zona donde vamos a estar construyendo ya saben que yo voy a tratar de pues básicamente construir bocetos. Michelle aquí tengo un hacho para ti si si, venga a cerrar y busco uno de estos ya entendiendo, donde estas? aqui ya conseguiste iron? no, no son muchas grandes amigas igual ahi tengo iron en la casa, pero tengo iron ven tiri tiri tiri, aqui creo que hay iron si hay iron, aqui tengo un monton de iron, yo te lo dejo ahi dejo el iron, y ahora lo que vamos a hacer es hacer la zona, a ver me falta traer voy a buscar el nuevo iron si si, a ver voy a traer una zona, a ver esto, vamos a ocupar esto y esto, ocupo otro palo, pero igual lo crafteo a ver con esto esta bien perfecto, hacemos un poco mas de palos y ahora hacemos la pala de hierro, en la cual vamos a también remover el suelo que ya saben que WTF, ah si ya no me acordaba de que se podía pues básicamente cambiar de tono, hacer piedra arada o algo asi creo que se llama si, no, no es arada, sino que es piedra piedra de camino, tierra de camino y bueno chicos, vamos a ver por aca, estos árboles al que no lo parezcan la verdad, esta bastante bien, a ver me enviaron un mensaje WTF, a ver WTF, a ver, me enviaron un mensaje ahí a estas horas grabando yo, WTF, me invitan a jugar PC, chicos en vez de eso, que no lo crean, no se, yo la verdad me gusta mucho jugar PC y para dar un saludo a mi gran amigo a ver, a mi gran amigo a ver, a ver, Fernando a ver, que pues la verdad, osea me la paso bastante bien con él a ver, vamos a ver por aca, es un amigo de la secundaria para los que no sepan muy bien preparatoria ahorita ahorita mismo voy en segundo de preparatoria y por aquí tengo caballos que también deberíamos de conseguir alguna zona a ver, vamos a ver por aca, que me desconcentro mucho porque en veces, osea, tengo pensado en las cosas pero mientras voy caminando para hacer una cosa pues me encuentro otras cosas y en si, osea, tengo que hacer muchas cosas porque como saben, ahorita que vamos empezando tenemos bastantes cosas que hacer y en si, de lo que he dicho, no conseguir muchísimas cosas y pues nada, vamos a ver igual, osea, yo pienso que sería ahorita está bien para, pues básicamente que Michelle se hubiera metido, pues básicamente todo hermana se hubiera metido a la serie porque pues acabo de empezar la serie y en si, osea, no llevo mucho avanzado y ya no sería, pues básicamente, que ella no me ayudara con el survival sino que va a ser un poco más de apoyo y pero nada, como les digo, osea, si yo veo que tienen mucho apoyo de estos episodios, básicamente, osea aunque no, como les digo, ella no comenta ni nada de eso, pero pues en si, si me apoyan y pues, me ayuda un poco más en el tema de producción de las casas y todo eso, al igual que también ella va a hacer su propia casa y no se que, pues, más haga en el server, pero igual vamos a ver para acá como les digo chicos, osea, más adelante tengo pensado, pues básicamente, invitar a suscriptores a la serie, pero más adelante ya que tenemos construcciones y todo eso, así que para nada a ver, vamos a matar esto y yo digo que lo voy a tener que sortear porque es imposible meter a a diez mil personas a la serie porque, osea, no no puede enviar tantas solicitudes y al igual que, osea es que no permite que el Minecraft creo que solamente permita diez y yo digo que sortearlo estaría bastante bien una vez, de vez en cuando si es el caso, creo mucho apoyo y bueno, como les digo, son ideas y quiero, pues, hacerla más adelante y pues vamos a quitar esta zona, perfecto, vamos a quitar todo esto e igual, me sirvió ir para allá aunque aquí también se haría arena me sirvió ir para allá porque, pues, estamos explorando un poco las zonas que están cerca de nuestra casa y así, pues, voy a tener lo que hicieron, pues, un mapa en mi mente, de todo lo que tengo cerca y bueno chicos, también lo que debemos de pensar es no matar a los animales que tenemos cerca porque si después, aunque creo que siguen reproduciendo, pero, pues es mucho más lento que si nosotros lo hacemos reproducirse, ahora vamos a poner por acá que también tengo que ver un poco de eso sobre la comida a ver, a ver, a ver chel, si ves que te estás moviendo te vienes por acá porque nos guardamos chepoint a ver, tiri, ahora vamos a cocinar esto, perfecto, voy a cocinar esto perfecto, agarramos esto y comemos que igual, osea, también tengo pensado hacer este suelo, pero no se ahorita de que suelo hacerlo porque, igual, a ver es que estaría bien un suelo un suelo que esté pro a ver, tiri, o piedra cocinada no, es que piedra cocinada no queda bien digo que queda bien madera en sí pero bueno eso vamos a ir, pues básicamente yo te digo que daría una encuesta o algo así en el siguiente episodio o algo así para básicamente llegar a una opción en sí, así se miraría la zona y por aquí tengo una foto de un suscriptor a ver, dejen buscarla a ver dejen buscarla, por aquí la tengo que yo, aunque no lo creen, yo guardo las fotos que ustedes me envían para, pues básicamente utilizarla en la serie a ver a ver por aquí la tengo es que aunque no lo creo, sí, sí por aquí, aquí está, creo ok, ok, pues nada chicos, esta casa yo digo que la voy a hacer o tratar de hacerla en esta y digo que sí la voy a hacer, a ver pues básicamente vamos bien solamente lo que debería de hacer es conseguir más madera y me envió una foto un suscriptor que está bastante genial incluso, a ver, bájale volumen a eso y como les digo y como les digo, o sea, yo digo yo digo que estaría bastante bien hacerlo hacerlo en la serie de esa casa porque está muy padre, no la voy a enseñar por el momento porque no quiero espolear, pero ya que quede terminar les voy a decir, oh, sí que está épica muchas gracias a a ver, como se llama el suscriptor que aquí también lo anoté en la foto ah, diéte con photoshop para acordarme a ver, Saúl salud, Saúl, muchas gracias Saúl 22 si, 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 no, pero quiero, quiero madera que no esté crafteada ¿de qué color? ¿de este? que estoy aplicando ¿cuánto tienes? ¿cuánto tienes? a ver, pero igual, o sea, necesitamos mucho a ver, tú quédate a ver, ven, ven, vamos a dormir porque ahorita vamos a necesitar pues básicamente bastante tenemos que estar muy atentos a ver, igual que... ¿tienes una cámara? a ver, déjala por acá o sea, donde quieras ya vamos a dormir o sea, apúrate antes de que exponerlos no ahorita ahora mete, ahora mete te tienes que acercar, no puedes, ya, ya, quitándoles antes se podía acostarse de muy lejos, ahora, eh, no ahora ya no, a ver, vamos a quitar todo esto y como les digo chicos, eh, vamos a modificar por aquí según la foto del suscriptor, esto es así es como tipo gran, eh, está muy padre porque son como las, las casas del viejo este y, ¿qué te parece Michele? si hacemos como un tipo poblado aquí y si buscamos una aldea lejos podemos traernos los aldeanos, no sé cómo, pero... ah, con la soga que agregaron esta versión lo podemos traer y, pues no sé, como poblado, así que esté padre o sea, al igual que también si nos encontramos un zombie lo podemos capturar y un zombie aldeano y podemos hacerlo, hacer las pociones necesarias y curarlo a ver, ahí está, perfecto y ahora lo que voy a hacer, a ver es quitar todo esto es que, está muy padre, o sea me gustó mucho la construcción, que la verdad Saúl, muchas gracias, a ver, Saúl es que se me olvidó el nombre, muchas gracias al suscriptor que me vio esta foto, la verdad muchas gracias, ya que la habían construido, la verdad van a decir, wow, 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 un androide y esto con crack a ver, vamos a ver por acá, perfecto y aquí lo bajamos, justamente así y como les digo, mucha gente me decía ah, es una casa en la montaña y todo eso, es que las casas en la montaña aunque no lo crean, o sea, ya como que pasaron de moda para mí, o sea, es que yo aunque no lo crean, yo a veces juego a servir al solo así que estoy aburrido y, pues, ya pasaron de moda para mí y yo digo que sería como una aventura hacer, este proyecto es mucho mejor, se me hace bien se me hace, a ver estos bloques me equivoqué estos bloques me equivoqué a ver, vamos a ver por acá Michelle, ve a talar más porque esta casa va a ocupar mucho aquí están los vidrios y ya sé que se ve si, si, ve todavía no los pongas guardas en el cofre ahí está, perfecto ahí va quedando la casa a ver, ahora lo que sigue es básicamente a ver, tenemos madera por aquí oh, madre mía Willy creo que vamos a tener que subirla a una zona a ver, Michelle necesito, a ver, quita madera de todo no, 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 quita estos bloques que puse ahí es que la vamos a tener que subir un bloque más a ver estos estos que puse, estos, estos todo esto, que voy a ir por por aquel lado, quítalo y pues nada, vamos a tener que subir un nivel no me había fijado en eso pero es como tipo casa de ya saben, como tipo casa así de viejo este aunque no estemos en desierto pero va a quedar bien, o sea, va a quedar bien va a quedar bien, ustedes confíen en mi confíen en mi cracks y pues nada chicos, o sea, muchas gracias a toda la gente que estuvo hasta aquí como les digo chicos, hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy en el siguiente pues vamos a seguir construyendo y verdad, espero que les haya gustado este episodio por el momento pues va quedando bastante bien la casa aunque pues por el momento los mapas van quedando un poco mal es que me debería haber fijado primero se tienen que empezar por abajo y después por arriba pero pues eso es lo más estético que vi y lo quise pues básicamente representar pero pues ahorita lo solucionamos en el siguiente episodio y bueno chicos, espero que les guste, muchísimas gracias por ver este episodio y ya saben apoyar el video con su like, compartir el video con su amigo chicos yo me despido, cuídense mucho, adiós y bueno si estas en busca de juegos baratos y ya sabes que G2A estará en la descripción, solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que esta en la descripción una vez que accedas busca tu juego preferido aplique el código FAS y ahorra muchísimo dinero gracias